¡Gracias! Aunque me llevaran lejos los caminos y el mar me entregara sus dones divinos Levaré en el alma a mi chilecito Aunque la distancia me traiga a tus hijos Noches estrelladas, novedosos brillos ¡Buscaré la luna de mi chilecita! ¡Falma! ¡Buscaré la luna de mi chilecito! ¡Buscaré la luna de mi chilecito! Como una proclama, nombro a mi pueblo Con heredad del alma, que me mueve rico Memoria de Ocana, en mi chilecito A él nos cumplirá la luz de su fuego Bandera bien alta, flameando recuerdos Porque el chilecito, lo que yo más quiero Conserva su plaza Conserva su plaza Sagrados recuerdos Manos apretadas Tiempo de colegio La silla, la magia Que anima los sueños Bañuelito blanco Retazo de nieve Estás mi congelado Tu cielo celeste Es el pamatina Volviendo el oeste Bebí de sus vidas mías Los primeros vinos Viví en su paisaje Amores tan míos Volvería a dejarle Mi último suspiro Arden mis pupilas La luz de su fuego Bandera bien alta, flameando recuerdos Porque el chilecito, lo que yo más quiero Aplausos